Bien, bien, con todo el ánimo, todas las ganas, el equipo viene creciendo, viene mostrando cosas interesantes que estamos esperando que se vean plasmadas en resultados, en resultados importantes pero cada uno de los muchachos viene tratando de dar lo mejor y de aportarle al equipo Profe, creo que es necesario ganar, ¿no? en condición de local además, pero porque ya los puntos de A13 son urgentes Sí, 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 hay que empezar a sumar de A13 porque las posibilidades cada vez se reducen más yo lo decía en estos días, mientras exista posibilidad de clasificar hay que luchar por ella pero no podemos dejar extinguir esa posibilidad, entonces hay que sumar de A13, el grupo lo sabe, es consciente y esa es la idea Estás viendo Pasión por el Deporte